Hola amigos de Leo, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar la lectura para Sol, Luna y Ascendente, también aplica todos los leos. Y también vamos a pedirle adiós a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros, el mensaje para todos los leos. Vamos a ver amor, trabajo, dinero y salud. Vamos por tu primera carta, amor, trabajo, dinero y salud. Recuerda que Tarot de Liz no realiza lecturas personalizadas, el único medio de contacto es aquí en el canal a través de los comentarios. No tengo páginas de Facebook y tampoco hay otro medio de contacto. Tengan cuidado porque hay dos o tres Facebook que están estafando a la gente, haciéndose pasar por mí, ofreciendo lecturas que no van a dar y piden el dinero por adelantado. Así es que tengan cuidado en ese sentido porque no soy yo, ¿ok? Bien, vamos con tus angelitos de la abundancia y tu decreto en positivo. Bien, Leo, comenzamos. La primera carta en el amor, tenemos la reina de copas. Estás entregando, estás dando amor y estás dando todo aquello que tengas en tus manos. Estás dispuesto o dispuesta a dar. Estás en una etapa de sembrar. Estás dando... A veces sientes que das más de lo que recibes o estás dando más de lo que puedes dar. En ese sentido, Leo, siento que vas a tener que medir un poco. Porque veo que hay algunas personas de Leo que están entregando más de la cuenta y están sufriendo. Porque llega un momento en que no recibes el mismo ímpetu, la misma respuesta. Das con un entusiasmo increíble, con todo el corazón. Pero a veces sientes que la gente o no está conforme con lo que estás dando o te exige un poco más. En todo ámbito, no tan solo en el amor, sino que es un todo. Tú no tan solo estás entregando un corazón dispuesto, amor, sino que estás dando de todo. O sea, si alguien necesita dinero, estás prestando dinero o entregas dinero. Estás siendo muy solidaria o solidario en gran parte de lo que tienes. No estás como muy apegado a las cosas materiales, porque estamos hablando de oro, que habla de cosas tangibles. Entonces estás poniendo en primer lugar tu corazón ante todo lo que quieres hacer. Si lo llevamos a lo que es una relación de pareja, puede que dentro de tu relación de pareja, en este minuto, seas tú, Leo, quien lleva un todo. Que seas como esta reina de oro que tú estás dando, entregando, preocupándote, haciendo como tú la labor al 100% de la relación. Y sientes que tu pareja quizás no está muy a la par contigo. Será solo un tiempo, dice el guía espiritual. Para los que están solteros, siento que estás como buscando, esperanzado, un poco ilusionado de que llegue una persona correcta. Pero siento que vas a tener que tener mucha paciencia, porque las cosas apresuradas, las cosas rápidas, no se van a quedar en ti. Dice el guía espiritual que tú eres mucho corazón. Entonces, si tú quieres algo prolongado en el tiempo, si esa es la finalidad de tener una relación de pareja, esto es para los solteros, vas a tener que tener paciencia. Las cosas se tienen que construir poco a poco, alimentar, sembrar, construir, entregar, ver, analizar. Entonces, hay un tiempo que vas a tener que esperar, pero de todas maneras, recuerda que eres puro corazón. Todo lo que haces lo das desde el corazón y siempre va a haber una cosecha. Para las personas que están solteras, hay algunos que están un poco reclamando de que por qué no ha llegado la persona que realmente los haga felices, porque han dado mucho y terminan siempre sufriendo o han sido traicionados. Tienen que esperar. La cosecha toma su tiempo. Cuando tú te has dedicado toda tu vida a sembrar en el amor de dar tu corazón a una persona, puede que la tierra haya sido infértil. Cuando la tierra es infértil, no hay fruto. Eso significa que quizás a la persona que más le entregaste tu amor verdadero, no lo supo recibir, no lo supo valorar, te dañó. Y esa herida es la que no permite que llegue la persona indicada. Cura, sana, perdona, olvida. Y luego, preocúpate de estar con paciencia y tranquilidad, para que cuando llegue la persona que es una nueva cosecha, que es una nueva persona a tu vida, esté en tierra fértil contigo. Recuerda que esto es mutuo. Nosotros también vamos a ser parte de una tierra donde alguien va a sembrar en nosotros y en nosotros tiene que germinar algo, tiene que cosecharse algo. Y eso también tiene que estar bien, tiene que estar equilibrado. Tenemos que ser buenas personas para que seamos esa buena tierra. Entonces, en ese sentido del amor, tienes que esperar con paciencia. Esta lectura siento que va... O sea, esta carta, perdón, está bien enfocada para los solteros porque siento que los casados o los que ya están en pareja, siento que, aunque en este tiempo eres tú solamente el que está entregando un todo, siento que es solamente... como dijo el guía, es solamente un tiempo. Ya después tu pareja quizás va a volver a equilibrarse contigo porque siento que tu pareja tiene un conflicto ahí en su mente, hay algo que está trabajando o luchando con él mismo o con ella misma y por eso quizás no hay una equidad entre él y tú o ella y tú. El trabajo. Tenemos el tres de espadas. ¡Wow! Leo, hay una traición de por medio... O te sientes traicionado en el ámbito laboral. Veo que hay, en primera instancia veo una desvinculación injustificada. Algún Leo perdió el trabajo producto de una encerrona, me hablan, de un problema donde estuviste tú entre la espada y la pared y saliste tú como desvinculado o te sacaron de la empresa y tú no eras quien tenía que salir. Hay un dolor ahí en el corazón porque, dije recién, Leo da todo desde el corazón, en todo sentido. Entonces, ¿qué pasó? Entregaste tu corazón, tu vida al trabajo, muy apasionado, muy apasionada de lo que estabas haciendo, pero la persona que te desvinculó o tuviste que salir para ya no sufrir más, pero siento que alguien te jugó una mala pasada, hubo una traición con respecto al trabajo, Leo, eso está provocando quizás esta herida, este dolor. En lo posible, Leo, como consejo, trata de no mirar tanto a la traición porque, ¿sabes lo que...? Sin ver esta carta, siento que puedes generar tú mismo un bloqueo laboral y, por ende, un bloqueo económico. Trata de no mirarlo como una traición, sino que trata de mirarlo como la posibilidad que te han dado para encontrar un trabajo mucho mejor. Mira, la siguiente carta. Yo les dije, sin ver la carta, ¿qué ocurre? Si sigues mirando esa desvinculación como si fuese una traición, vas a traer a tu vida desgracias y también, ¿cómo es la palabra cuando hay escasez económica? Bueno, se puede decir escasez económica o falta de ingreso. Vas a traer una escasez a tu vida. Si sigues mirando esa traición o desvinculación, lamentablemente vas a traer esta falta de dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo te podría aconsejar a través de estas dos cartas que están unidas, el trabajo y el dinero? Es que veas del lado positivo. Rescata lo bueno de ese trabajo. Rescata lo bueno que viviste. Extráelo, déjalo en tu corazón y deja ese recuerdo que esté como durante estos días, como el posterior a ese trabajo. Trata de mirarlo, Leo, desde un punto más positivo para que la ganancia siga contigo, no se pierda y puedas encontrar un trabajo que te dé una ganancia económica que se ajuste a tus necesidades. Y la salud, tenemos la carta de la muerte. Si hubiese sido una lectura sola, o sea, sin haberlo separado, estas tres cartas, la verdad que son... Es bien fuerte. ¿Por qué? Esta es una traición y llanto desmedido. El cinco de oro habla de pobreza, de mendigar, de enfermedades, escasez de dinero, de comida, donde Leo no está recibiendo ayuda. Y la carta de la muerte, en conjunto con estas dos cartas, que no son positivas, que son negativas, también provoca como algo negativo al final de este proceso. Entonces, como estamos hablando de la salud y sale la carta de la muerte, lo que puedo decir, porque no podemos... ¿Cómo es la palabra? Éticamente, creo que es la palabra. Por ética, uno no puede, obviamente, anunciar la muerte a nadie, porque nosotros, ni nosotros lo sabemos. Es algo que solamente Dios lo sabe. Pero no lo veo, no veo eso, sino que lo que veo y leo es lo siguiente. Yo veo una transición. Cuando yo les dije en el 3D, espadas, quisieran el cambio a positivo, que extrayeran lo positivo, esa es la transformación que van a generar. Si tú logras revertir, aunque haya sido un hecho doloroso, si tú lo logras revertir y extraer, como dije recién, solamente lo positivo, al final de este camino, lo que vas a lograr con tu salud es transmutar, pasar de un estado negativo a positivo. ¿Por qué? La carta de la muerte no es tan negativa como se puede pensar, porque tenemos la carta donde está supuestamente la muerte disfrazada de esta persona, que es como una calavera con armadura, pero al final está el sol. Y este sol está iluminando algo desconocido, algo que está por venir y asomarse. No va a ser hoy día ni mañana, pero sí es algo que va a venir a favor tuyo, Leo, siempre y cuando extraigas solamente y rescaten lo positivo. Lo negativo, deséchalo. No lo retengas en tu mente, no lo retengas en tu corazón, porque sí puede ocurrir que te vayas a enfermar en el sentido de bajar tu defensa y que vuelva a aparecer una enfermedad del pasado. Me explico, sobre todo las personas que en algún minuto tuvieron un precáncer o un cáncer que llegase a bajar la defensa, se puede reactivar una enfermedad del pasado. Por eso es importante que cuando aparecen estas cartas que no son del todo positivas, podamos hacer el revés de la situación. Empieza a mirar más las cosas positivas para que no te enfrentes a una enfermedad. O lo que sí vi en la carta de la muerte fue una depresión muy profunda. Eso sí lo vi. Entonces hay que hacer el revés. Empieza a extraer lo positivo. La vida de una persona, no todo puede ser malo, porque si nos empezamos a enfocar solamente en las cosas malas, vas a traer más cosas negativas. Enfócate en las cosas buenas, aunque sean dos o tres, pero dale potencia a eso. Potencia lo bueno que ha pasado en tu vida y agradecelo. E incluso, si llegamos a tener más entendimiento, debemos agradecer tanto las cosas que no han sido favorables como las cosas que sí lo han sido para que así converjan y eso va a provocar un equilibrio y va a provocar cosas buenas en tu vida. ¿Ok? Eso es hacer el revés de las cosas. Tenemos la carta de la mente. Mucha confusión. Hay cosas que están muy desordenadas en tu mente. Por eso, insisto, trata de hacer un revés de las cosas. Extrae lo positivo. Lo que pasa aquí, lo que veo en tu consciente e inconsciente, Leo, que estás cansado. Estás cansado de personas tóxicas, estás cansado de la injusticia, estás cansado de la gente que habla mal, de la gente que siempre está tirando veneno hacia los demás, que todo se queja, que reclama. Estás agotado y necesitas un tiempo de descanso. ¿Dónde vas a encontrar ese tiempo de descanso? En la carta del Creador. Esto significa que debes conectar con Dios, que es la fuente, con algún espíritu de alta vibración, algún arcángel, ángel. También vibrar, por ejemplo, con algún ser querido que haya fallecido, con el cual tú tengas una conexión especial, que tú sepas que ese ser querido está bien, que confíes de que él ya está en un lugar mucho mejor. Trata de conectar con la luz. Tu mente necesita mucha luz para que puedas revertir ciertos episodios de tu vida que no han sido muy favorables, que han pasado hace muy poquito. Esto no siento que vaya a pasar, esto siento que ya pasó. La desvinculación, la traición y esa sensación de que el dinero no va a alcanzar, que empiezas como a sentir una energía un poco densa, negativa, ve todo en positivo, aunque, mira, la fe consiste en creer que está hecho aún sin tenerlo. Esa es la fe, cuando creemos sin haber visto, cuando creemos y confiamos en que Dios sí nos va a dar la oportunidad de tener un buen trabajo, de tener una buena pareja y así. Debes confiar para poder vivir en plenitud. La plenitud es algo donde tú empiezas a sentirte bien contigo misma, contigo mismo, empiezas a estar consciente de que eres parte de la creación y que mereces y que esto es por merecimiento, mereces la abundancia en todos los aspectos. Esa es la plenitud, vivir en una plenitud en todo, ya sea amor, trabajo, salud, dinero, familia, es un todo y en ese sentido cáncer, perdón, Leo estaba, recién había grabado cáncer, Leo trata en lo posible de cerrar ese círculo vicioso, negativo, ciérralo y conviértelo en positivo, toma las riendas de tu vida, empodérate en ese sentido y sigue adelante, Leo. Tu angelito, mira qué hermoso, esto es lo que converge en la lectura, el coraje, dice, ábrete a lo inesperado y lo desconocido, arriesgarte puede darte miedo, pero es la manera de crecer por dentro y aquí confirmo con la carta de la muerte, lo desconocido que les dije recién, por esa ciudad que está al fondo y detrás está ese sol, es algo totalmente desconocido para ti y yo les dije que no era hoy día ni mañana, pero toma el coraje de la vida, toma ese coraje que es tuyo, empodérate y sigue adelante. Como dice la carta, puede que al principio te dé miedo, pero es la manera de crecer por dentro, quizás estos momentos difíciles de angustia, de traición son para que te hagas más fuerte, que ocurran en tu vida y lleguen para fortalecerte, no para perjudicarte y ahí es donde haces el revés de lo negativo a positivo. Suprimir los obstáculos, y los bloqueos, este es el arcángel Miguel, les dice, tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva han superado los obstáculos anteriores y eliminado los bloqueos, ahora experimentarás que tus propios proyectos progresan y avanzan, permaneces centrado en la gratitud para asegurar que tu flujo de abundancia continúa, wow, aquí está la sincronización de lo que les dije en un minuto, agradece lo bueno y agradece lo malo, Leo, y eso es lo que hará que la abundancia continúe y no exista la escasez que vi en el 5 de oro, va a depender de ti, Leo, 100%, tu decreto en positivo, cierro los ojos, tengo pensamientos positivos y respiro bondad, medito regularmente y ello me reporta bienestar, conecta con tu vida espiritual, conecta con Dios, con una entidad superior, Leo, espero que esta lectura te haya ayudado y nos vemos la próxima semana, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!